Argentina sin Messi es un buen equipo, pero con él mejora en un 110%. Creo que esa es la frase que define el partido que le tocó jugar a la selección contra Jamaica. Un rival que al parecer presentó otra idea de lo que había presentado Honduras, que en el primer partido la selección hondureña le cedió prácticamente todo el protagonismo a la Argentina. Si bien Jamaica fue por la misma línea, cambió ciertas variantes, intentó pararse más en el campo de la selección argentina, intentó exigir a la defensa de la selección argentina y puso al menos más hombres en ataque que lo que había puesto Honduras en el partido del viernes. Sin embargo, Argentina, el partido, comenzó jugándolo sin Messi con otra vez un equipo que funciona bien, que va detrás de la pelota, que los pases son al pie, que permanentemente siempre hay un futbolista de argentino presente allí, en cualquier lugar del campo de juego, que hay variantes para dar pases, que la Argentina no exige cuando no hay que exigir. Y de hecho, volvemos a hablar de lo mismo que hablamos en la última editorial, que tiene que ver con un Tagliafico pisando más la mitad del campo de juego. Un Tagliafico que se asoció en el primer gol con Lautaro Martínez, en donde Lautaro, en un espacio reducido, se saca un rival de encima, da el pase al medio allí, a la puerta del área chica, para que Julián Álvarez termine empujándola. 25-30 minutos del primer tiempo excepcionales por parte del actual hombre del Manchester City. Estamos hablando de Julián Álvarez, que se mostró por izquierda, por derecha, por el medio. Un partido impresionante, el primer tiempo muy pero muy bueno, y sobre todo participativo en el juego. El partido cuando empezaba a lagunearse, por ponerle alguna definición, entró Lionel Messi, y Messi, en un cúmulo de muy pocos minutos, hizo dos goles. Uno, agarrando la pelota allí en el carril interno, en la puerta del área, rematando al arco, y luego un gol de tiro libre a un lugar en donde muy pocas personas realmente pensábamos que Messi la iba a tirar allí. Sin embargo, nos tenemos que quedar con la definición que dejábamos al principio. Argentina, si Messi cumple, tiene un rol protagónico, va hacia adelante, piensa permanentemente en ataque. Hoy la Argentina presentó una defensa muy pero muy adelantada. Montiel y Tagliafico, los laterales que casi siempre se piensan como defensivos, hoy jugaron como laterales ofensivos, y un Messi que prácticamente ingresó para mejorar a un equipo que ya venía funcionando bien. Si es el último escenario que Argentina tuvo que jugar previo al Mundial, definitivamente fue una gira excepcional de Argentina, ganándole a Honduras con claridad y ganándole con contundencia a Jamaica. Veremos qué depara el Mundial. La cuestión es que Argentina ganó con comodidad este partido, y se va con una sonrisa de oreja a oreja de esta gira.